¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Vamos! ¡Fuego en tres! Hay no con a favor de los locos. ¡Más crony! Vamos a ver el primer escándalo. ¡Vale! ¡Fuego en tres! ¡Vale! ¡Vale! y 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 la línea va a botar Lago y si va a botar Lago y mi juego Fogar le ha escabado en la base con muy buen Lago el apoyo adoran de poner al ser fue Fogar Pass se acabó a favor de un lot se levanta el 8 Cristóbal Rojo lo detiene en la primera fase Balbois topeando muy fuerte sin embargo tenemos penal para el gol para el gol para el gol Vamos a kickar con esto, para la linea para los looks. La conserva, on-locks, con dificultades, ahora jugar con el forward, juego cerrado, sigue con el pylongou, tiene ventaja on-locks, sigue jugando el pylongou, sigue jugando el pylongou, empieza a abrirla y meter en la panamber, ya que esta con ventaja, el cual es exitoso, es un regalo muy ventario. Es un regalo muy fuerte, ya que esta con ventaja, ya que esta con ventaja, esta con ventaja, que esta con ventaja, esta con ventaja, esta con ventaja, esta con ventaja, en la parte de La cámara va a pasar a la lunea, para los hitos, a la favor de los grupos cross-site, en el Scrum. Me voy a decir, jugar a la lunea. La lunea, jugar a la lunea, jugar a la lunea. Se juega la segunda torre, tenemos un gol. Aparece el fuego de la torcida. Deciden jugar en el Scrum, los locos. ¡Gracias! 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 Se logra levantar Cristóbal Robido, por la derecha. Le van a llegar al RAC, los jugadores se lo aboido. Pero el 9 se tuvo que meter por un rato. Ahora pica un gol. Se la patea del 10 para que tenga una patada de esteche exitosa. Se la patea del 10 para que tenga una patada de esteche. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vamos a levantar a Cristóbal Roillo, el 8, sin embargo lo tienen ahí ya que se gira para la derecha al lado o fuera Muy buena batalla, que da bote. No hay agua. Por lo tanto, se está minando a favor del bolsillo. Yo me quedo. Síguelo. 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 Vamos. Síguelo. Síguelo. ¡Anda el traje afuera! ¡Anda el traje, Seba! ¡Salió, salió, salió! ¡Más rápido, mierda! ¡Salió! ¡Salió! Síguelo. Ojalá, le voy forward. ¡Dale a un perno! Jogora largo la línea. Síguelo a botar el lavo los jugadores que hay. Síguelo a pie el jugador. No lo alcanzan a darear 26-0 A favor de Old Boys No lo alcanzan a darear 26-0 A favor de Old Boys 26-0 A favor de Old Boys No lo alcanzan a darear 26-0 A favor de Old Boys 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 Colón adentro 28.5 28.3 28.3 29.3 29.3 29.3 30.3 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 2 jugadores del boys, no pueden detener 2 contra 1, al win tal de alf tiene ventaja el boys, pero sigue jugando a la mano y logra acabar sobre el medio 43 a favor del boys en la juventud los bebés en el que es el partido en el que otros 42-3 pata adentro sin el primer tiempo 42-3 al favor del bolso con ese segundo tiempo con el bolso con el bolso 42-3 un favor con el bolso con el bolso con el bolso dale sega vamos una buena vamos un segundo 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 Sigo el retorno Nuevamente juego a Fogar Muy buena Juego a Fogar lanzado Muy bueno a Fogar Voy a Fogar de nuevo Penal a favor de Old Blocks Muy bueno a Fogar Muy bueno a Fogar Muy bueno a Fogar Por Fogar Por Fogar A las manos Muy bueno a Fogar Muy bueno a Fogar Vámonos 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 Juega rápido la primera torre, hay un pick-and-go para acervar el balón, otro pick-and-go, otro pick-and-go para acervar el balón, otro pick-and-go para acervar el balón, otro pick-and-go para acervar el balón. Hace forward, hacia arriba de la línea, mete un kick cruzado, pero él agarra con un mark sin problema, mejor de Walsh. Para seguir, las manos. Vamos, derecha. ¡Ven! 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 La ventaja, pero lo hice. Penal, por offside. Se puede agarrar la vida al final Se puede actuar safe Y al Palablos Se puede sentir que va bien ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Deja! ¡Deja! ¡Deja que nos podré! El ataque quedó para atrás Ahora al lado el Borromeo Sin embargo No hay penal para Borromeo 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 y es una ciudad de Juan Lox El final para el Lox, independiente de que Luis domina el escama. Tal como está el partido. El final para el Lox, independiente de que Luis domina el escama. ¡Gracias! 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 Lateral por dos locos. Line out para Paul Lumpus. Maintena igual tu tent8. Lumpus tu tent8. y los saca por el costado de la final con el Ravio Lox 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 contra el Ravio Lox pa con la coalina xD uuuh xD 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 Y ahí, penal, a favor de Ordox, por detención del balón. Decide jugar al line-out. Y ahí, penal, a favor de Ordox, por detención del balón. Y ahí, penal, a favor de Ordox. Es un 22 por lo tanto meten un click de PG directo Se da line a donde salió Nuevamente lo he robado por los voicemail line out Lo deja en juego Más bien sogar de Barla para adelante Sin embargo, hay que haber dos locos Se da line a la scama Gracias. Quiero sacar el ocho cómodamente de la derecha, choca en primera fase, y viene un choque de Fobart, le falta el acompañamiento, juega la misma por el centro, pero el Boyz va a recuperar. ¡Chao, Barry! ¡Chao, chao! Trata a escabarse, genera un off-load. ¡Bien! 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 Volvemos a la ventaja. De nada a favor de Oro. ¡Bien! 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 Bueno, vamos a jugar más allá de los gols. Pisa dentro. Vamos a bajar. Limpia. Ahí está nada a favor de Olvos. Se va por la línea de pelota muerta, por lo tanto ahora salía a 22 metros. Hay que jugar Scrum en el lugar de salir a 22 metros. Se va por el altar 5.8, la guarda, comienza la paga de Número Díaz, All Boys, All Lock, perdón. Sin embargo, hay outside, con los 4, y ahora hay otro Bernal, por favor de los 3. ¡Dale Limón! El penúltimo, el penúltimo Morisco. Dime way kick. El penúltimo, el penúltimo Morisco. El penúltimo Morisco. El penúltimo Morisco. No hay más, amarillo, no hay más. ¡Vamos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vátenme a aire! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ya! ¡Tú rías! ¡Tómase! ¡Quieto! ¡Quieto, mantén! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vámonos! 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 Juan número 8, López a la derecha, López. ¿Vámonos? Bueno, buenísimo. Ahí está para los López. Así está. ¡Vámonos! 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 ¡Últimos 4, vamos! ¡Dálelos! ¡Gracias! 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 ¡Flomón! ¡Los chelos! ¡Gracias! Llegó a levantar el 8, jugó en la izquierda Se ve en el 1-9 a rakear Fover la abre Pasa la línea Pasa el Fover Llegó Los muertos ¡Llama porП! Si caigo ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Llama por ap8! ¡Dale, vale! нал ¡Bicho, dale! ¡Bicho! ¡Bicho... ¡Bicho, dale mi control! ¡Bicho, dale, личo! ¡ VIDALE! ¡ interactions ¡ no! ¡Dale Nico, vamos! Vamos todos, venimos. Dale, pedida. Vamos Mario. ¡Vamos, Luis! Adelante, a todos los goles. ¡Abre! ¡Vamos, un mes, se se retiró! ¡Vamos, un mes, se se retiró! ¡Vamos, un mes, se se retiró! ¡Aporte! ¡Vale! ¡Anda fuera, encho! ¡Va, ha pasado! ¡Encho! ¡Puta! ¡Ya! ¡Ya, ya, Cristóbal! La danos ya... Dale, Locos, vamos, que terminamos arriba ¡Vamos, Locos! ¡Vamos, Locos! ¡Aporte! ¡Aporte! ¡Vamos, Locos! ¡Aporte! ¡Vamos, Locos! ¡Vamos, Juan! ¡Vale! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos! ¡Abajo! 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 ¡Ya! ¡Quieto! El número 8 a la derecha. El número 8 a la derecha. Fase Jode por la derecha. Hay penal a favor de los dos. ¡Abajo! ¡Hazle el fútbol! ¡Espera, cerca! ¡Vamos! ¡Espera acercarte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sajera roja! Por un golpe de donde se sale en RAC ¡Malos Ricos! 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 ¡Vamos! El 2º octavo juega Scam ¡Vamos! ¡Vamos! Hay penal a favor El 1º octavo juega rápido El 1º octavo juega ¡Vamos! 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 Sigue jugarla. Buena fase forward. Abre nuevamente el med. Aquí cruzado. Marca. Porpuensar!!! Trieli! Esta pago dura. ¡Vamos, vámonos, vamos que es la última! ...cuantá un penar y la padea para afuera... ...que va a ganar... ...no hay this ripon, y 49 puntos... ...a 3 USD per los 1. ¡Gracias!